Rápidamente te recuerdo que andamos casi todos los días haciendo streams en Twitch, ya sabes que son las campañas en legendario con todas las calaveras, este clip está extraído de cuando andamos practicando para el torneo, pero ahorita ya andamos en Halo 3 en lazo, así que pues si estás viendo esto y ves que apenas estamos en ataque a la sala de control, es porque andas un poquito trazado, así que vente a Twitch. Bueno esto es ataque a la sala de control, un nivel que si recuerdas la guía en legendaria hicimos bastante bastante fácil y pues en legendario con todas las calaveras no es muy distinto, solo hay que tener un poco más de cuidado, así que vamos a iniciar esta cinemática que no podemos brincar y presta atención porque lo primero que vamos a hacer es lanzar dos granadas a esa puerta y aquí yo la regué porque mi granada rebotó en el escudo, pero dije no pasa nada para qué reiniciar, vamos a con esto bajarle los escus a los elite y les vamos a poder dar headshot, yo tuve suerte que el elite azul estuviera lo suficientemente débil, pero lo que vamos a hacer es retroceder, aquí yo simplemente dije ok vámonos para atrás y simplemente esperar a que vengan todos los grunts y darle su respectivo headshot para asegurarnos de que mueran, tuve bastante suerte, de hecho casi siempre esta suerte ocurre de que pues los mismos grunts deshacen a los elites con las explosiones, aquí lo dejaron bastante débil, nada más tuve que darle un headshot, entonces fue bastante sencillo, en estos pasillos casi siempre quedan vacíos porque matamos a todos los grunts y cuando llegamos aquí recuerda que hay un elite en esta puerta y pues yo dije ok es un elite únicamente no hay de que preocuparse podemos agarrarlo a madrazos y matarlo y efectivamente le di sus respectivos chingadasos a este wey y se murió, entonces no hay mucho problema cuando solamente tenemos que enfrentarnos a un elite y yo sabía que hay un grunt aquí arriba, entonces poco a poco me fui asomando, lamentablemente no me estaba viendo así que tuve que dispararle pues de otra forma, pero si ese grunt casi siempre esta ahí y lo que quieres es bajarlo y ahora aquí como vamos a quedarnos a pelear un poco en este cuarto si recomiendo bastante matar a los grunts que hay aquí, podremos intentar cruzar a golpes, rushar todo pero es más sencillo ir matando grunts, ojito por cierto con el grunt que esta ahí arriba, ese grunt casi siempre lo puedes matar desde ahí arriba y tiene muy buena puntería, entonces quieres tener cuidado con el grunt de arriba, matarlo y después atacar a los enemigos de acá abajo, si tienes suerte y todos los 4 enemigos que spawnean son grunts, ya alarmaste pues se pueden morir fácil, si te tocan 2 grunts o 2 jackals o puro jackal puedes usar granadas para matarlos, aquí no vamos a necesitar las granadas más adelante simplemente si quieres gastarte todas tus granadas aquí adelante, aquí lo único que me quedaba era este elite, los demás se retrocedieron y si te das cuenta estoy procurando no acercarme mucho a la puerta porque en cuanto te acercas aparecen unos 3 grunts ahí, entonces yo con mucho cuidado simplemente decidí avanzar poco a poco y si te das cuenta mi vida todavía tenía como una cantidad decente en la vida así que no hay mucho problema pero si te quedas sin escudos en este punto si te gustaría intentar recuperar un poco golpeando a uno de estos vatos, solo ten cuidado de no matarlos, solo pégale para recuperar vida porque ya sabes que las explosiones te pueden matar, y ahora ojito aquí me voy a quedar parado porque quiero este punto de control antes del cargando terminado, es muy importante esto porque voy a hacer el robo de la banshee y para esto quieres tener únicamente un grunt a tu derecha, el grunt de la izquierda a veces explota y hace que la torreta te aplaste, entonces aún así intenté hacer este truco pero andaba muy miedo, tenía mucho miedo por el grunt de la torreta y fallé el robo del banshee, ya sabes que hice una explicación en la guía legendario de cómo hacer este robo de banshee, si no lo has visto ve a ver el video ya sabes te lo dejo en la etiqueta en la descripción y en el comentario, este truco es bastante útil porque es mucho más fácil que el bridge fall y el bridge fall a mi honestamente no me gusta, entonces va de nuevo ya sabes me coloco aquí, no tenía grunt y ahora tengo el grunt a la derecha únicamente y con eso lo mato y listo ya puedo robar la banshee, esto es gracias a que tenemos el punto de control antes del cargando, entonces básicamente cada vez que carga elige el acomodamiento de los grunts y pues al tenerlo antes podemos reiniciar el checkpoint con el truco y simplemente esperar a que nos den el acomodo de grunts que queremos y pues para esto te recomiendo practicar el robo de la banshee desde antes de entrar a este nivel y pues como puedes ver sencillo ahora en esta parte cuando abrimos esta puerta el único checkpoint que nos van a dar está hardcodeado, básicamente está programado a que a las fuerzas nos lo den pero podemos retrasarlo disparando con la banshee para pues hacer el truco de la teletransportación recuerdas que igual hice una guía de cómo teletransportarte con la banshee, bueno este yo decidí que no iba por la teletransportación de la banshee el checkpoint no es necesario para teletransportarte con la banshee pero pues si lo fallas no tendrías que regresar tanto entonces es como más que nada de seguridad pero bueno lo único que queda es continuar el nivel de manera entre comillas normal y pues llegar arriba de este puente y por lo general aquí es donde te dan el checkpoint si lo sigo retrasando yo como no hice la teletransportación continué de manera normal a pie te recuerdo que si quieres aprender a teletransportarte con la banshee tengo una guía para hacerlo también ya te lo dejo aquí haciendo spam de los demás vídeos pero es mi canal y bueno como no hice la teletransportación tocó caminar todos estos pasillos de manera normal o normal entre comillas porque no hay nada de enemigos y ya sabes simplemente es la ruta la ruta básica caminar hasta llegar aquí al final y tomar esta otra banshee y ahora llegamos al final del nivel como ves no hay nada de enemigos y aquí otro error mío que estoy muy acostumbrado a hacerlo me iba a teletransportar con la banshee aquí y fue de ok espera no es cierto quedamos que no nos íbamos a teletransportar entonces toca abrir las puertas de manera normal y bueno la manera más rápida de pasar estos túneles es abrir la puerta y después te metes con la banshee abres la siguiente puerta te metes con la banshee y abres la siguiente puerta y listo como puedes ver ataque a la sala de control igual un nivel bastante sencillo cuando te sabes dominar los trucos igual que pues el cartógrafo silencioso y bueno lo que sigue es 343 Guilty Spark igual algo sencillo entonces ya veremos después cómo le hacemos muchas gracias por ver y hasta la próxima